GraalVM es una JVM y JDK muy interesante. Soporta lenguajes y modos de ejecución adicionales. Los objetivos que persigue son la mejora del rendimiento, la reducción de los tiempos de arranque de los servicios y permitir utilizar código de cualquier lenguaje en una única aplicación. Como lenguajes y runtimes nos encontramos con la posibilidad de utilizar Node, Ruby, R o Python, entre otros. Los principales componentes de GraalVM son el GraalVM Compiler, compilador Git para Java, GraalVM Native Image para la compilación ahead of time, Travel Language, Implementation Framework para la compilación de otros lenguajes y por último el Instrumentation Based Tool Support para la instrumentación dinámica.